ah sí tú te animo vamos podríamos hacer lo que tenía pensado era hacer una serie o de episodios sobre la librería y yo lo he hecho otras veces pero esta vez me voy a poner esta vez estoy nerviosa y se lo estaba diciendo hasta la tarde le digo no debería de estar nerviosa porque voy a estar un rato hablando de lo que más me gusta tenemos 25 años de profesión pero aquí llevo tan solo cuatro años dos meses menos de cuatro años y empezamos con 30.000 libros y tenemos ya más de 100.000 nos hemos convertido en referente a nivel nacional ya digo porque es que llega gente de de Madrid y de Barcelona y dicen esto no lo tenemos allí y yo alucino alucino el que fue de relatos cortos de Jerez que fue el 14 que fue de teatro a raíz de este libro de teatro sacamos un grupo de teatro en la librería y sacamos el cómic este fue el 13 que fue un cuento y aparte de un catálogo artístico Chekhov y Tolstoy yo diría lo siguiente vamos a hacer trampas esto sale cinco si juntamos estos dos este sale por cuatro y este sale por cuatro serían nueve euros y este es el regalo hombre tener una cosa que no esté en Madrid a mí me da miedo inclusive me da miedo me da miedo Me da miedo yo me da miedo teño no S célula me da miedo ché , la l Gracias por ver el video. Para mí es mi vida, vamos. Es mi razón de vivir, como digo yo. Es por lo que hace que me anime. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me dirijo a todos los escuchantes del mundo que sintoniza con la magia de Luthien Molins, una radio que llega a todos los rincones del mundo y que todos los viernes, siguiendo una estela que se inició en junio, con este ciclo de sueños de una noche de verano, donde aquí la librería Planeta Zócar, pues hemos tenido una gran variedad de temas a tocar, que hemos tocado, que hemos desarrollado, desde música, cuentos, poesía... Y en este caso vamos a hablar, vamos a presentar, mejor dicho, a Ana García Garrido, quien va a desarrollar temas que tiene muchos seguidores en todo el mundo, como es la famosa muñeca Barbie, su historia y su evolución. Por lo tanto, antes de que ella empiece, vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí en la radio, que es hablar con ella, no conocer al personaje, sino conocer a la persona. Por lo tanto, me voy a permitir sentarme para llegar a entablar una relación como más cordial, más directa, y vamos a empezar, que se supone, y yo creo que es bien supuesto, una auténtica maravilla, ese mundo desconocido y a su vez conocido de las muñecas, tan famosa y que tantos años tiene en el mundo. Bueno, María, Ana, ¿qué tiempo llevas metida en el mundo de las muñecas Barbie? Desde, prácticamente desde que tenía ocho años. Y, bueno, me imagino que igual que cualquier niña, te encantaba, pero claro, no es normal que ya de mayor tenga ya mucho más que antes que ahora, ¿cuál es auténtica pasión? Pues, no sé, a mí me gustaban, desde que las descubrí, porque mi amiga Vanessa, su familia por parte de madre son norteamericanas, y aclaro, ella las tenía cuando aquí en España eso no era conocido. Yo las vi un día en su casa y a mí eso me encantó, me pareció una preciosidad. Ella estaba harta de tenerla y me regaló las que tenía, y a partir de ahí ya es que no he parado. Oficialmente empecé a coleccionar ya con 20. Ya me hice coleccionista oficial. ¿Que tiene Barbie que no tenga otras muñecas? Yo creo que el tamaño. ¿El tamaño? El tamaño. Sí, porque mi abuelo, que yo creo que el gusto por las miniaturas lo heredé de mi abuelo. Mi abuelo hacía cosas pequeñitas en miniatura, pero por afición. Y yo creo que es, tiene el tamaño perfecto para, no sé, que a mí me pueda gustar. Pero hay otras muñecas que tiene ese mismo tamaño. Sí, y también colecciono otro tipo de muñecas aparte de Barbie. Pero Barbie es la que más me gusta. Si no recuerdo mal, llegaron en el 75. Entonces ya llevaba del 59 al 75, unos cuantos añitos que se estaba fabricando, sobre todo en Estados Unidos. Pero aquí en España es que siempre llega todo tarde. ¿Sabes quién fue el que lo ideó, lo fabricó? ¿Quién fue? Fue la creadora de Barbie, fue Ruth Helder, que es una de las fundadoras de Mattel. Ajá, que yo pertenece a esa marca oficial, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este tiempo, me has hablado desde a partir del año que empezaste a coleccionar, bueno, con 20 años. Con 20 años oficialmente, pero desde que tenía 8. Puede ser del año 82, que fue cuando la descubrí hasta ahora en un... Siempre... ¿Qué quieres por tu cumpleaños, Barbie? Siempre. Y no se aburren tus padres. Bueno, hablando de eso, ¿cuántas muñecas puede tener? Tengo 846. ¡Wow! Solo Barbie. Y aparte, otro tipo de muñecas, y contando también los muñecos Ken, puedo tener más de 1.500. ¿Y hay sitio en casa para...? Sí. Sí, no sé, no se busca, ¿no? Hay una habitación entera solo para... Dedicada a su... Allí está a su ancha, ¿no? Sí. ¿Es... ¿Es caro este hobby? Depende. Porque hay Barbies que, por ejemplo, yo las que suelo comprar son las que llaman Playline, que son como más para niños, que suelen costar entre 10 euros, 15, 20, 30 como muchos, y vienen con los Playset. Y, sin embargo, las de colección, que las más baratas te pueden costar 60 euros. No, no. Hay gente que colecciona solo las de colección. Y es mucho más caro, claro, evidentemente. Yo... Yo suelo comprar siempre las que me gustan. Ah, ¿no importa el precio? Hombre, si cuesta más cara, tardaré más en comprarla, pero... Pero normalmente las que voy comprando suelen ser de ese precio, de unos 10 euros, 12 euros. ¿Cuál sería la muñeca más cara que puede tener? ¿Yo? Sí. Pues, en realidad, son dos muñecas en una caja de la marca de diseño de Joyce Couture, y me costaron 150 las dos muñecas en la caja, con un frasquito de colonia en miniatura. Y, ¿se corresponde ese precio elevado a la calidad de la muñeca, o no está reñido? Es decir, ¿cuanto más cara mejor, o no tiene por qué? Antes, sí, pero ahora, no sé, cada vez abaratan más los precios, los costes, y suben el precio. O sea, te dan más por menos. Bueno, menos por más, ¿o no? ¿Has notado si la calidad en tantísimos años de esas muñecas se ha mantenido, ha subido, o sin embargo, como creo que ha dado una pinza le ha dado, ha bajado la calidad de la fabricación de las muñecas? En calidad, en cuanto a materiales, en cuanto a la manera de fabricarla, sí, ha perdido bastante calidad. Pero en cuanto a los rasgos faciales, los distintos tipos de molde que están metiendo ahora, en eso ha ganado bastante. Ha ganado, y belleza, ¿no? Sí, porque antes solamente te encontrabas como que la Barbie rubia, y ahora te encuentras pues de distintas etnias, de distintos colores de pelo, del pelo rizado, lacio, corto, largo, muchísimo. Hay más variedad. Es una gama impresionante, ¿no? Sí. Y todas supongo que son preciosas, ¿no? Sí. Hablando de belleza, ¿tendrá un compañero, la Barbie tiene un compañero determinado, también guapo, alto y rúbido y tal? Sí. ¿O va variando? Hombre, el novio oficial es Ken. El novio es Ken. Bueno, ya tenemos un detalle, el novio es Ken. ¿Qué le pasó a Ken? Hombre, que ella lo cambió por otro. En determinado momento de... O sea, esto es como la vida misma, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya... Pero volvió a Ken, ¿no? Sí, al final volvió otra vez con Ken. Que, bueno, este mundo de muñeca es un mundo ficticio, pero de todo se da en el mundo ficticio. Si tenemos una señorita y un señorito, hay críos, pues eso no ha llegado. Barbie y Ken no han tenido hijos. No. Otros amigos sí. En realidad, aunque se han vestido de novio, nunca se han casado. Ah, que no se han casado. Bueno, hoy en día no importa. Entonces, ¿hay otra gama de muñecas que sí han tenido hijos? Su amiga Mitch. Pero dentro... Dentro de... Sí. Dentro de Mattel, ¿no es? De Mattel, sí. Mattel. Dentro de eso sí ha habido más familia. Sí. Ellos son muy clásicos, ya no se casan, ¿no? No, ellos sí están casados. Se celebró la boda. Ah, ¿están casados? Sí. No, me refiero a Barbie. No, Barbie y Ken no se han casado. No están casados. No, ni quieren casarse. Se viven mejor así. Están rejuntados. Bueno, ¿cómo ve el futuro de Barbie? O sea, ¿se le ve el futuro? ¿Continuidad? Yo creo que sí. Ya últimamente las niñas estaban dejando de jugar, pero normalmente con todo tipo de juguete físico. Claro. Porque ya es más las tecnologías, los videojuegos y todas las cosas virtuales. Exacto. Aunque me han comentado en jugueterías que están volviendo otra vez. Y en España se ha aumentado un 20% las ventas de Barbie este año. Aunque yo creo que le veo futuro. Pero yo creo, sinceramente, que Barbie se va a mantener a base de los coleccionistas. Porque los niños... Porque si un padre inculca a los hijos ciertos valores, como por ejemplo, tirar el juego con algo físico, no estaríamos dependiendo, bueno, de lo que hoy en día es de la tecnología. Sí. Es cuestión de eso, de querer ponerse... ¿Se ha llegado o ha llegado ahí si ha habido algún simposio o algo de eso donde se hable de Barbie y sus amigos y demás? Existen convenciones que hay ahora en octubre, es la de España, en Madrid. O sea, que se hace una a nivel nacional. A nivel nacional. Después hay otra en Portugal, en Francia, en Estados Unidos fue en... Creo que recordar en verano. Pero para mí me resulta demasiado caro. Porque entre... ¿Qué ha tenido allí? Entre, claro, el billete, el pase a la convención, todo lo que conlleva. Y aparte, ya que estás allí, no te vas a comprar nada. Claro. Es que es una condena de ir. Qué pana. ¿Quién suele... ¿Suelen ser siempre la misma persona que haga esas convenciones? ¿Y de dónde vienen? Sí, yo conozco a los de España, sí. Y siempre son los mismos, sí. Van, que no sé, tendrán mucho dinero porque yo no sé, van a todas. Van en cadena. Y lo presentan ellos los de España, ¿no? ¿No nos viene uno del extranjero? No, no, lo organizan en España, sí. Los de España en España, los de Portugal, así sucesivamente. Y también tienen ellas, ya que tienen sus propias reuniones, supongo que de la mayoría serán coleccionistas, ¿no? Y ellos transmiten también esas muñecas, esos accesorios en revistas. ¿Tienen alguna revista específica para ellos? Había una revista, pero era así como más para niños. Yo la empecé a comprar en los años 80 cuando salió. Después dejaron de publicarla. Después, en el año 2000, volvieron a sacarla otra vez. Seguí comprándola. Pero ya llegó un momento en que solamente eran dibujos y cosas. A mí lo que me interesaba era que venían como una especie de fotonovela. Y se veía como los dioramas, como haciendo las fotonovelas antiguas. Y ya después no era así. Entonces ya dejó de interesarme en ese sentido. Existen libros, libros para coleccionistas. Que aparte de ser súper difíciles de encontrar, porque que llegue uno en espíritus de patrones para la Barbie, y hay gente que los tiene, sube fotos. Y hay otra gente que hace sus propios diseños y sube los patrones para que otras personas lo puedan hacer. Pero aparte de eso... Bueno, y hay libros en alemán, que no sé si se han editado en España, que vienen patrones, no específicamente para Barbie, pero sí para muñecas tipo Barbie. De este tamaño. ¿Que puede servir? Sí. ¿Que ha llegado otra vez alguna vez a hacer un trajecito? Sí. De hecho yo he participado en concurso de diseño para Barbie. ¿A que eres diseñadora? Sí. Estudié la carrera de diseño de moda. Una vez, y en el concurso a nivel nacional, quedé entre las 150 finalistas de 1500 que se presentaron. Y mi modelo estuvo expuesto en Barcelona, en el museo... No recuerdo cuál, ahora mismo, pero me mandaron la invitación. Lo que pasa es que yo no pude ir, evidentemente. O sea, que digamos, es un camino que podrías escoger también, porque de esa manera podrías ayudar a otras personas que no tienen esas posibilidades. Claro. Podrías confeccionar. Sí, sí, de hecho yo tengo una maleta entera llena de ropa hecha por mí, porque aparte comentar cuando era más joven. Mi hermana, siete años menor que yo, y yo hacía como una especie de festival de Eurovisión con las Barbie para mi hermana y las amigas. Entonces escogíamos grupos, porque yo, una amiga me ayudaba, pero la que lo cosía a todos los trajes era yo. Y elegíamos grupos que existían de verdad y customizaba las muñecas con la misma ropa de la fotografía, pero le cambiábamos el nombre al grupo y le poníamos así como nombre para que no fuera exactamente igual. Y hacía el escenario con las cortinas, con todo el suelo, todo el... Y sacaba las muñecas, nos vestíamos de negro, con guantes negros para que no se nos viera lo menos posible, con los focos, con la música. Dábamos incluso hasta unas hojas con las votaciones para que votaran. Y la verdad es que mi hermana y las amigas se lo pasaban en grande. Eso sí. Eso me ha dado pie a preguntarte, bueno, porque jugar con las muñecas supongo, que no es solamente coger las muñecas, mirarlas y demás. O sea, eso que ha hecho Eurovisión, digamos, has creado alguna vez una especie de guión, como una novela, una película, y la has significado. Con las Barbies no, pero estoy en ello, porque entonces no había tanta variedad como hay ahora. Si yo hubiera tenido, en la época en que yo hacía teatro, porque yo hacía teatro con... creaba las marionetas yo, con las Nancy, que eran más grandes, hice el teatro, la obra El Mago de Oz, también para amigos y familiares. Pero la verdad es que si yo hubiera tenido con toda la infraestructura que hay ahora, con todas las maquinarias, por ejemplo, la máquina de humo, que yo para hacer el humo tenía que hacer con una especie de fuelle con papel y meter polvos de talco y hacer así. Después se ponía todo perdido, pero... Y tanta variedad de rostros, de muñecos como hay ahora, pues yo lo hubiera tenido mucho más fácil. Nunca es tarde. No, no. O sea, que eso se puede hacer. Tengo pensado hacer cosas. Claro, porque eso sería innovador, original y casi único. Sí, sí. Y se puede hacer grabarlo y llevarlo incluso a certámenes y cosas de ese tipo. Yo ahora no estoy haciendo cosas de vídeo. Estoy subiendo fotografías, por si a alguien le interesa hacerse fan de mi página, en Facebook y en Instagram. Aprovecha, es difícil. Se llama a la página a escala 1.600 y estoy subiendo fotografías de dioramas y de mis tontadas. No, no, yo he visto una. Por si a alguien le puede interesar. Hombre, de esas 800 y pico que has dicho, siempre hay el más feo y el más guapo, ¿no? Sí. Eso es. ¿Lo tienes localizado? Bueno, más o menos. ¿Se puede saber quién es el son? A ver. A ver cómo lo aplicamos eso. Bueno, una de las más guapas, últimas que, bueno, últimas, hace un par de años que la conseguí, es Raquel de Life in the Dream House. Es que me encantaba esa... O sea, que las Barbies tienen nombres cada una. Sí, claro, claro. ¿Ese nombre se lo da tú o viene ya? No, viene, viene. Es el nombre que tiene original en inglés. Después en España hacen una traducción libre. Le ponen Petra, por ejemplo. Sí. Una cosa así. Una cosa así. Si hay una Petra que me disculpe, que no es que sea feo. Vamos terminando porque lo interesante ahora es la exposición que ella va a hacer. Digamos, la pregunta que siempre suelo hacer al final, una especie de consejo o sugerencia que le daría a todo el mundo a la que se interese en este mundo a la Barbie y por qué. A ver, a un chico, una vez, en una de las jugueterías a las que voy a comprar habitualmente, estaba un chico, también comprando Barbie, supuestamente, empecé a hablar con él y que llevaba poco tiempo y le dije, pues tú no sabes en el berenjenal que te has metido. Digo, porque esto es adictivo. Una vez que empieza ya no puedes parar. Esto ya, olvídate. No sé, es muy bonito, por lo menos, a mí me encanta. Y yo me siento muy bien cuando me meto en la habitación, en el cuarto de las Barbies y me pongo que sí a peinarla, a cambiarla de ropa, cuando hago la fotografía. Yo ahí me lo paso genial. Es que es muy divertido, no sé. Más o menos decirle al mundo de que sean creativos, de que esto es un mundo fantástico, por supuesto, pero que dentro de esas fantasías uno se puede desarrollar interiormente. Claro. ¿Es así? Sí, sí. ¿Este es un mundo exclusivamente de mujeres y de niñas? No. ¿O no tiene por qué? Muchísimos coleccionistas son hombres. Yo diría que más de la mitad, mucho más. Sí, sí. Qué curioso. Bueno, pues el mundo, no solamente las personas que estéis aquí, sino el mundo entero que nos van a escuchar y nos va a ver, sobre todo nos van a ver, siempre en una radio se escucha y en este ciclo tenemos esa oportunidad de que a su vez nos vean. Pues ella, Ana, va a desarrollar ahora este mundo de la historia y su evolución y quedareis con la boca abierta y porque supongo que habrá infinidad de anécdotas, de curiosidades, etcétera, etcétera, que hace que este mundo sea tan peculiar, tan particular y tan bonito. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Y te dejo aquí la palabra. Me llamo Ana y soy barbijólica. Colecciono Barbie desde que la conocí cuando tenía ocho años. Todos estos años de coleccionismo me han servido para conocer y estudiar este maravilloso mundo muñequil color de rosa. Para muchos de ustedes, Barbie es una completa desconocida, solo una muñeca fabricada por la empresa estadounidense Mattel. Pero, ¿qué hay más allá? Les invito a hacer un recorrido por sus 60 años de historia, desde que solo era una pequeña idea en la mente de una persona hasta convertirse en algo más que una simple muñeca. Un icono de la moda, la cultura pop y el coleccionismo. Vamos a hablar un poco de los comienzos. Mattel, una empresa nacida en un garaje de Los Ángeles y convertida en multinacional del juguete, cuyo logotipo es un acrónimo de los nombres de ambos fundadores. Harold Mattson, que es este de aquí, y Elliot Hendler. Inicialmente produce sencillos juguetes de madera y muebles para casas de muñecas. En la empresa colabora, también desde el inicio, Ruth, esposa de Elliot. ¿Qué es esta de aquí? Quien propuso el singular juguete que situaría a Mattel en el centro de atención durante las futuras décadas. Barbie. La idea se le ocurrió después de observar a su hija Bárbara jugando con sus amigas. Ella prefería jugar a modo de recortable con las imágenes de las actrices de las revistas, antes que con muñecas de trapo. Ruth comprende que puede haber una amiga y compañera de juegos para las niñas de todo el mundo. Ruth propone a su esposo y socio de este la creación de una muñeca de imagen adulta, esbelta, con cintura delgada y burso desarrollado, pero la idea se queda en el aire. En 1956, durante una estancia en Locarno, Suiza, Ruth consigue dar forma a su visión de Barbie gracias al descubrimiento de una muñeca producida en Alemania llamada Lily. Lily fue originalmente un personaje creado el 24 de junio de 1952 por el dibujante alemán Reinhard Butin, para las viñetas del periódico Bill Seythun en Hamburgo. Lily se hizo muy popular como una chica que sabía lo que quería. Era elegante, siempre iba a la moda y sobre todo era muy atrevida. Aquí vemos al creador, los bocetos y cómo estaba incorporado en el periódico. Esas son varias viñetas reportadas. Reinhard, viendo el éxito de Lily, decidió producir una muñeca de este personaje y contactó con Max Wensbrook, de la compañía de juguetes Hauser, que siguiendo los dibujos de Bautien, diseñó el prototipo de la muñeca que fue lanzada al mercado el 12 de agosto de 1955. Cuando salió a la venta, costaba unos 10 marcos alemanes de los de entonces, que en un momento en que los trabajadores solían ganar entre 200 y 300 marcos al mes, hacerse con Lily era considerado un lujo. Se fabricó en dos tamaños, 29 centímetros y 18 centímetros, en plástico rígido y con peluca de moher que podía ser rubia o morena. Los largos estaban pintados a mano, de maquillaje muy marcado, con sombra azul, labios rojos, eiliner negro y mirada lateral. Los zapatos y pendientes estaban modelados sobre el propio plástico y pintados de negro. Solía ir acompañada por una copia en miniatura del diario hamburgues Bill Seythun. Aunque muchos padres no la consideraban apropiada para sus hijos, pronto ganó popularidad entre los niños alemanes que demandaban la fabricación de otros productos como casitas, ropa o muebles. Y como curiosidad, este es el periódico, así venía en el envase, donde venía con la peana, el periódico dentro, y este es el periódico desplegado. Y como curiosidad, vemos aquí la foto del creador, y arriba se puede ver en alemán, Omein Papa. No sé si hay algún alemán en la sala, si está bien pronunciado, pero eso quiere decir mi padre. Originalmente fue comercializada para adultos en bares y tiendas de tabaco como un regalo de broma. En muchas ocasiones, Lili era entregada a los novios en sus despedidas de soltero. Era común ver colgando del retrovisor de algún coche una muñeca Lili más pequeña, que solía ir acompañada de un columpio en el que se podía sentar y que se acoplaba a la ventanilla trasera del coche. Demostrando al menos durante un tiempo que fue un objeto con connotaciones sexuales pensado para los hombres mayores de edad. Aquí podemos ver anuncios de la época, el columpio, cómo quedaría montada. No he podido encontrar ninguna foto en lo del espejo retrovisor del coche, pero aquí está una imagen dentro de un avión. Pero por más juguete sexual que se considerase, Lili siempre se vendía vestida. Incluso existían trajes adicionales disponibles por separado. Lili acabó teniendo un guardarropa con más de 150 modelitos, diseñados por la mujer de Butin. Dejó de comercializarse cuando Mattel adquirió los derechos de la muñeca y hasta entonces el número de unidades alcanzó los 130.000. Hoy en día Lili es considerada una obra de arte y los coleccionistas están dispuestos a pagar entre 1.500 y 2.000 euros por ella.